Otra colonia de Tonalá denuncia agua turbia en sus domicilios. Aunque hoy alzaron la voz para ser escuchados por el SIAPA, el conflicto tiene meses sin ser resuelto. En algunos domicilios, el agua llega con color amarillento y en otras totalmente oscuro, dejando una capa negra y grasienta al fondo de tinacos y recipientes donde la almacenan. Los vecinos se dicen preocupados, pues algunas personas que utilizan el agua que les hurta el SIAPA ya han comenzado a tener problemas de infecciones y que además afecta su ropa. Muy sucia, sí, siempre, siempre. Ahí están los niños que ya tienen problemas en la piel, enfermedades en la piel. Entonces no queremos que esto se haga un caos, ya que nos den una solución o qué van a hacer los del SIAPA. Porque no les vamos a pagar ni un cinco si no nos arreglan bien nuestro servicio de agua. El señor Carlos Ortega ha llevado muestras del agua al SIAPA desde hace meses, por lo que indica que tienen conocimiento del problema. Lamenta que aún reconociendo el agua turbia que envían a esta colonia, no los hayan incluido para entrar en los descuentos del 50% que estarán aplicando a colonias, donde se presentan conflictos de agua turbia. No, no estamos incluidos y aparte, fíjese, 51 colonias en la zona metropolitana, cuando solo en Tonalá somos más de 450 colonias. En toda la zona metropolitana son más de 4 mil colonias. Eso no es nada. Aquí de Tonalá, ¿cuántas están incluidas? Una, nomás Urbiquinta. Y me decían que tienen conocimiento de que son varias colonias que están presentando... Quinta Catalina, Ciudad Aztlán, Lomas del Camichín, Lomas Dorado. Esto es en todo Tonalá. Además del conflicto con la calidad de agua, los vecinos del barrio nuevo de Tonalá denuncian que desde hace meses también presentan problemas con el abasto y que hay vecinos que tienen que pagar más de mil pesos por un servicio intermitente y malo. Residentes de esta colonia advierten al SIAPA que si su servicio no es mejorado en la calidad, como en el surtido, realizarán manifestaciones para exigir por lo que están pagando. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.